la propuesta de ir al frente, ¿en qué momento crees que se empezó a descontrolar el juego de Tigres para que, incluso si van a terminar en el último tiempo, vayas a veces? Sí, como bien dices, el primer tiempo fue a ir y vuelta, salimos con la idea siempre de ser protagonista, de tener la pelota, de tener la iniciativa, de ir al frente, de local o de visitante, pero bueno, en ese afán, hay veces que te quedas, dejas espacios, pierdes la intensidad y pierdes el orden, te agarran mal parado y así fue, nos agarraron dos veces mal parado y aprovecharon y fueron contundentes, que creo que fue la diferencia pero el segundo tiempo creo que ajustamos y estuvimos en mejor orden, nos faltó tener mayor profundidad pero bueno, hay que destacar la buena labor que hizo hoy Yolos, hizo un muy buen partido, nosotros no nos salimos las cosas y nada, tenemos que seguir adelante porque quedan dos partidos en casa y en lo cual, tenemos dos rivales muy difíciles que estamos haciendo cosas. Hay otro tipo, el agrón y Guerrero para siempre, sin recortes, nosotros no hablas sobre la intensidad, en este caso, el partido de Tigres fue a ser un punto rojoso, sobre todo también en el campo, hubo mucha pelea de balón, en ese caso, ¿cómo trabajarlo bien para conseguir en estos dos partidos que mencionas? Sí, sin duda que tenemos que mejorar en ese aspecto, pero el tiempo que tenemos de cara al siguiente partido en un día nos lleva al regreso prácticamente y después el viernes recuperar al equipo para el sábado volver a jugar, simplemente es retomar lo que se viene haciendo, que fue lo que nos dio los resultados que se tuvieron y que lo que hoy tenemos, los puntos que tenemos. Entonces, retomar eso, hoy tuvimos que hacer cambios forzados porque estaba muy, por lo que decís, estaba muy friccionado el partido y teníamos dos jugadores, Javier y Fierro con Amarillas, tuvimos que hacer los cambios porque entre el marcador adverso y quedar con uno a menos era muy latente la posibilidad de que pudiéramos, el marcador, tenerlo más abultado. Entonces, no salieron porque estuvieran jugando mal, simplemente porque tuvimos que cuidar y proteger al equipo en el sentido de que no nos expulsaran a nadie por segunda amonestación. Entonces, el partido de hoy fue ríspido, fue bien jugado, bien disputado y me gustó. El equipo corrió, metió y luchó hasta el final. No tuvimos la claridad que otras veces tuvimos, pero me deja tranquilo en ese aspecto que el equipo hasta el final buscó el arco de enfrente, buscaba acercar el marcador y bueno, pero no se dio. Cholo se defendió bien, supo agruparse atrás y jugar al contragolpe que era muy peligroso, tiene gente rápida y tenemos que estar precavidos ahí también. También a veces por momentos sufrimos un poquito, pero bueno, no tuvieron la profundidad y la contundencia que tuvieron en el primer tiempo. Entonces, por eso sí salió el marcador. Gracias. Y en deporte civilización salió, preguntarle, de repente es difícil para nosotros ver que ya se ha dado un esfuerzo cuando se va perdiendo 2 por 0 y más después de haber venido o sea, la chivas, ¿sale por lesión técnica, sale por alguna lesión o dice, ya piensa en los mismos dos? Así es, así es. El desgaste que se tiene en el equipo ha sido muy fuerte, muy importante y tenemos que dosificarlos a todos. Andrés no estaba jugando bien, no estaba jugando mal, estaba jugando bien, pero no podíamos jugar con 2-9 hoy porque desprotegíamos el medio campo. Entonces decidimos que jugara 60-65 minutos aproximadamente, no sé exactamente, para que pudiera jugar Nico, dosificarle la carga y estar, como digo, prácticamente en 48, estamos jugando de nuevo, entonces tiene que estar listo para el siguiente partido. Más que nada fue por dosificación. Última pregunta, ¿qué más? Bien, social, gracias. Gracias, buenas noches.